El granjero en el valle El chico lleva el hijo El chico lleva la niñera Su niñera la vaca La niñera la vaca La niñera lleva la vaca La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro El perro lleva el gato El gato a la rata La rata lleva el queso La rata lleva el queso, ay hola daddy oh La rata lleva el queso, el queso se queda solo El queso se queda solo, ay hola daddy oh El queso se queda solo Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos 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 Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Poli una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara taz-taz Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara taz-taz Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Así lo haré, lo haré ¡Shh! 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 Se rompe la cuna, caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Cierra tu ojos Pueba, que te rodea Bíblighabilitatico Duerme por las vías Leerme awake Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno 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 Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno Mi joyón Se fue a la cama con su pantalo puesto Con zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyón Diddle, diddle, dample en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyón Diddle, diddle, dample en mi joyón Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Gracias! ¡Gracias! Cachetoncita Linda Barbilla Labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito no Este cerdito vagó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid Se quedó dormida Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Meneando sus colitas Meneando sus ovejas Sí, Laura del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola Y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Oh, no! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde Si hay una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Marmero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, 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 ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, 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 mar Campana, ding dong, la gatita se cayó Quien la puso ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó Quien la puso ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar El viejo Raycola era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el Raycola y sus tres violinistas El viejo Raycola era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el Raycola y sus tres violinistas ¿Quién estás? Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas Cuando escuches Camina cuando veas Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alrededor del arbusto De moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto De moras Temprano en la mañana De esta forma Nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma Nos lavamos la cara En la fría y helada Mañana De esta forma Nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma Nos lavamos los dientes En la fría y helada Mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Munch, 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 munch Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar ¿Lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Dui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte ¡Lo busqué por todo! ¡A todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Oli lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí, lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Duy lo robó de la caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un pastel? No ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guarde juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Cinco ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay cuatro ranas verdes. Cuatro ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay tres ranas verdes. Tres ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay dos ranas verdes. Dos ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay una rana verde. Una rana moteada, sentada en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay tres ranas verdes. Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay tres ranas verdes. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan, las campanas suenan, ring, 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 ring. Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan, ring, 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 ring